¿Le ha venido a hacer la boleta del gas? Es una locura. ¿Aumentó mucho? Yo voy a ir a hacer un reclamo porque soy un feliz jubilado que cobra 4.500 pesos por mes. ¿Y cuánto le ha venido? ¿Cuánto le venía antes y cuánto le ha venido ahora? 200 y algo ahora mil y pico. Es un robo. No tengo gas natural. Y ayer compro una garrafa, el viernes compro una garrafa y sí, una garrafa de 15 kilos me salió 350 pesos. Es una locura el gas. El año pasado, a esta altura, ¿cuánto compraba esa misma garrafa? 120. Una barbaridad. Venía pagando 400, 450 pesos, 5.000 pesos tengo que pagar ahora. Estoy tratando a ver con algunos otros vecinos y entre todos hacemos una presentación quejándonos, ¿no es cierto? Ha venido con más del mil por ciento, digamos, porque de 148 pesos que estábamos pagando a 1.200 y moneda, es una locura. Es una locura. Más, lo tenés que pagar sí o sí, porque si no, te lo cortan. Además, ustedes trabajan con comida, con cocina, no pueden ahorrar. No, no, no. Es imposible evitar el ahorro en gastar. Tenemos la cocina y el horno prendido a full todo el día. 1.000 por ciento el gas y la luz también. ¿Se imaginaba en este aumento? No, 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 no. Un poco sí, con la quita de subsidios que venían las boletas, pero no tanto.